Hola a todas espero que estén súper bien el día de hoy les voy a dejar este maquillaje muy brillante especial para primavera-veral espero de todo corazón que les guste y nos vemos al final del vídeo para preparar el rostro vamos a estar utilizando la prebase de l'oréal y para no tener una cobertura tan completa estaremos utilizando una bb cream aplicaremos el corrector en las partes de nuestro rostro que no nos guste para poder cubrir las ojeras y las rojezas y luego vamos a difuminar todo muy bien disculpen la mancha que quedó de corrector en el ojo pero no todas somos perfectas para sellar nuestro maquillaje utilizaremos los polvos fix and made en mi caso que son polvos sueltos tú puedes utilizar lo que a ti te guste le daré forma a mis cejas con este dúo de Jordán en el tono 03 y luego lo difuminamos muy bien voy a estar utilizando este gel transparente para fijar mis cejas utilizaré polvos bronceantes para no verme tan blanca de rubor voy a estar utilizando uno de ELF y para hacer mi contorno de rostro estaré utilizando el Laguna de Nars todas las sombras que estaré utilizando serán de la paleta Too Faced Natural Eyes Música 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 Para que el delineado sea mucho más fácil estaré utilizando un formato plumón de Maybelline Música Hidrataré mis labios con ELF Música 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 Para mis labios utilizaré Wet n Wild en el tono 903 Juiced Peach Música Música Y para terminar el look le pondremos un brillo de Jordana Música 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 Música